¡Abre esas palmas! ¡Arrega, cintra! ¡Vamos! Sospechas de fin, amigo mío Se te olvida que yo soy tu hermano mayor y soy solo tu amigo ¿Cómo eres capaz, amigo mío, por una mujer? No me das a entender ni me lo viviré No ha pasado nada, nada, nada entre ella y yo No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación No ha pasado nada, nada, nada entre ella y yo No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación ¡Sospechas de fin, amigo mío! Se te olvida que yo soy tu hermano mayor y soy solo tu amigo ¿Cómo eres capaz, amigo mío, por una mujer? No me das a entender ni me lo viviré No ha pasado nada, nada, nada entre ella y yo No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación ¡No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación! ¡No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación! ¡No ha pasado nada, nada en toda tu imaginación! ¡Imagínase! Disfrutá la televisión, disfrutá Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo. ¡Imagínase!